Vamos a aprender nuestro medley de Navidad. Esta es la voz de soprano. ¡Alegría por doquiera! ¡Falalalalala! ¡Falalalalala! ¡Ha venido ya la tierra! ¡Falalalalala! ¡El Mesías prometido! ¡Falalalalala! ¡Jesu Cristo ha nacido! ¡Falalalalala! ¡Al mundo más nació Jesús! ¡Nació ya nuestro Rey! ¡El corazón ya tiene luz! ¡Y para su Santa Grey! ¡Y para su Santa Grey! ¡Y para su Santa Grey! Los pastores vigilaban allí sus rebaños de la noche. Cuando el ángel nuevo les anunció, desde el cielo con gran gozo, la gloria descendió. Navidad, Jesús nació, es el Vícil del Rey de Israel. Se oye un canto en alta espera, en los cielos gloria a Dios. ¡Al mortal, paz en la tierra! ¡Cántala, celeste voz! Con los cielos gloria a Dios. Con los cielos salabemos, al eterno Rey cantemos. A Jesús salabemos, a Jesús salabemos, a Jesús salabemos, a Jesús salabemos. A Jesús salabemos, a nuestro bien. Noche de paz, noche de amor, todo duerme de alrededor entre los astros que esparcen su luz. Brilla anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!